Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Tales of the Raze En este video estoy acompañado con mi amigo Mati que es el dueño de mi primer cuenta la cuenta que hice cuando apenas empezó el juego y bueno, yo ahora tengo esta, así que él está jugando con mi antigua cuenta que ahora es de él ¿Qué vamos a hablar en este video? de las novedades que se vienen para el mes que viene y para el futuro de empezar voy a hacerlo con las noticias del productor que en realidad voy a decir las que me parecen más importantes han decidido hacer grandes actualizaciones creo que a gran escala como sería en cuestión de estaciones y no solo de meses eso nada más es lo que corresponde a cuestiones de actualizaciones esto es algo que va a poner contentos a algunos usuarios a mí, por ejemplo de poder poner el Makio, la imagen de Makio en la tabla donde supuestamente van los Spirit Gears cuando se tiene un Spirit Gear creo que ya se podrá poner los dos Makios el principal y el secundario como se ve en la tabla de Ix ahora va a ser así como está aquí abajo con Kles eso a mí me gusta porque creo como que se le daba muchísimo protagonismo solamente al Spirit Gear pero bueno, creo que va a seguir siendo que si tenemos el Spirit Gear equipado eso va a ser lo más importante y lo principal siempre porque bueno, tiene una barra que dura más y queda para todo lo que es los amigos claro, y queda para los amigos, exactamente bueno, aquí se ven muchísimas cosas que se dicen entre lo más llamativo es que bueno nombra a los tres personajes que le falta Spirit Gear no, perdón, a los tres personajes que le falta Mirror Gear que serían Ruti, Laphyset y Leon planean que para Julio esos personajes ya los van a tener si va a haber algún cambio de planes lo van a avisar pero ya planean que para Julio esos tres personajes ya tengan Mirror Gear o sea que puede ser que vengan con algún Seasonal o no pero bueno, que van a estar actualizados y también el tema de que hay muchos personajes que tienen un solo Mirror Gear y hay personajes que tienen tres pero se van a focalizar en ponerles Mirror Gear a los personajes que tienen uno solo para agregarles más también han hablado de una implementación sobre las artes aéreas o agregar un sexto arte en Hands creo que justamente para que hayan artes que son comunes y puedan ser aéreas muy interesante también ese detalle y bueno, lo otro más importante que me parece es el tema de los Spirit Gears porque el evento va a terminar y nos vamos a quedar sin poder completar de alguna manera para tener los fragmentos que necesitamos para poder llevarlos a nivel 3 entonces están contemplando las posibilidades de implementar eventos o de alguna manera que se puedan conseguir los fragmentos para cuando el evento termine y bueno, para los jugadores que no alcanzaron a hacerlo sí, como yo que me quedé sin el de X por ahora espero poder conseguirlo después yo me he quedado sin el de Milena y bueno, para lo que se viene en abril voy a poner obviamente el PB como siempre quise decir las noticias del productor antes para dejar como una especie de sorpresa al final igual creo que muchos ya están enterados yo había muchas cosas que ya las esperábamos por ejemplo, Sabade ya era algo que que habían dado la imagen de su torso sí, eso fue hace un par de días pero bueno aquí ven los personajes de evento aquí podemos escucharle ya a nuestro último a nuestro último Serafín aquí se completa todo el party de Sestiria y bueno, la otra sorpresa es que al fin va a ser jugable Mark, Marcus, como se conoció en global bueno, esperemos que tenga cosas bastante interesantes aquí hay algo llamativo como podemos ver las sombras que van a ser parte del evento donde aparece Sabade que va a ser el evento que va a comenzar el 12 de abril cuando termine el evento de El Rain que serían Laila, Alisha y Decel lo interesante es lo que dice ahí en japonés es la temática que van a ser estudiantes mirando las flores del día de la primavera así que creo que podemos esperar que los personajes estén vestidos de estudiante y los otros tres los personajes que van a venir en el evento de Mark que los tenemos a Zinc a mitos y a Kratos y la palabra mágica es casino dicen que va a estar interesante este evento porque va a ser visto desde o sea, desde el punto de vista de los personajes que están en el Kerukeion en el Heimdar los personajes del frente de batalla de Salvation el frente de salvación así que muy interesantes y al fin vamos a tener un nuevo personaje de Raze al final al fin vamos a tener un personaje nuevo de Raze bueno, aquí tenemos a Mila que va a ser el personaje de capítulo obviamente el personaje con overray y con traje y nueva imagen para cuando hace el maquio Mila Maxwell con su ropa de exilia 2 bueno, aquí de nuevo podemos ver las imágenes para recordar Zabeid Mila y Mark ese va a ser el orden en que los personajes van a aparecer en los eventos solo se tiene fecha que sería el 12 de abril cuando comenzará el evento de los serafines así que bueno espero que les hayan servido las novedades que hayan entendido un poco de lo que se va a venir en el futuro y bueno Mati, nos despedimos hasta el próximo video nos vemos